¡Venga, loco! Ya casi a punto de despedirnos. El Rogero está en la casa. Buenas noches, rockeros. Buenas tardes. Vámonos, vámonos. 8x8 Expo 2021, la auténtica, la original, la oficial. Vámonos, maestro, con eso que dice... así. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!